Música ¿Por qué me estás hablando? Música Ya no me interesa que pidas perdón Dime cuántas veces supliqué tu amor Parece mentira lo que está pasando Tú no te imaginas lo que estás causando Apareces diciendo que quieres volver Yo tanta hipocresía no logro entender Que te regalo un tiempo para comprender Que estás arrepentida y que yo no sé qué Creí encontrar en ti todo aquello que no tenía Te di amor que nunca nadie a más nadie se lo daría Pero en ti existía aquello que no comprendía Hasta que un día entendí que tu felicidad no era la mía Y me pediste un tiempo, tenías dudas que resolver Pero darle tiempo al tiempo no es más que retroceder Y como consecuencia dejé de ver esa inocencia Y me sentí mucho mejor cuando brillabas por tu ausencia Y ahora vuelves con el rabo entre las piernas Todavía conservas lindos ojos Pero tu mirada ya no es tierna y paso a darme igual Que seas sincera o que mientas Lo siento pero ya no me importa que te arrepientas En esas cosas del amor Nadie dijo que así sería Pero por ti descubrí Que la vida es así Hoy lo tengo que decir Por la mala lo aprendí Y si mañana te encuentro Esta te la canto a ti Hoy aprendí que el amor no se entrega en su totalidad Y que consta de dos personas que se amen con igualdad En nuestro caso solo yo te amaba Tú te marchabas Y sentía que mi vida se acababa Hoy fue el destino Se encargó de darte lo que merecías Pues de aquello que me diste lo mismo recibirías Y pasó aquello que no esperaba Que regresara Volviste para que te consolara Pero el pasado pisado no se puede desenterrar Y aquel amor que has matado no lo puede resucitar Como lloré has llorado Y el karma te está haciendo pagar Cada lágrima que tú me hiciste derramar Oye Ya no me interesa que pidas perdón Dime cuántas veces suplique tu amor